Bombas lacrimógenas incluso, vemos como han quemado uno de los tolos que estaba utilizando el oficialismo Recordemos que hoy este era un punto de concentración para ellos La persona que después huido debido a la dispersión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado específicamente de la Policía Nacional Bolivariana Esto no es nada, esto no es nada, la represión policial, de los esbirros, del dictador que tenemos en estos momentos ¿Verdad? Hay que sacarlo, tenemos que regresar a las calles, la lucha de calle es lo que nos va a dar, la libertad, la democracia ¿Qué le hicieron? Me dispararon a traición, venía corriendo y me dispararon por la espalda ¿Quién? Los policías nacionales que están aquí en la parte de arriba ¿Con qué le dispararon? Con una escopeta Bien, escuchaban ustedes parte de las personas Vamos a ver pues el herido Mano, brinca esa lucha, acabo Estas personas que están heridas en este momento Ellos aseguran que es por parte de la Policía Nacional Bolivariana Recibió dos disparos, él asegura que eran disparos Sin embargo, pues parecían quizás perdigones Lo que le habían impactado en su brazo izquierdo cuando pues estaba manifestando acá en la plaza José Martín de Chacaito Y es que a esta hora pues algunas personas que estaban acá continúan de alguna manera defendiéndose de estos funcionarios de seguridad Con algunas piedras han también reventado la peligro que estaba dispuesta para que los oficialistas O que estuvo dispuesta para que los oficialistas se pronunciaran En la mañana de hoy continuamos viendo como hay gas lacrimógeno a nuestra izquierda Justamente en el centro comercial Chacaito y continúan pues por acá lanzando bombas lacrimógenas que estos manifestantes se devuelven a la Policía Nacional Bolivariana Decía por el señor que estábamos entrevistando hace algunos minutos Que él está buscando la libertad de Venezuela y considera a Nicolás Maduro un dictador Recordemos que esto está ocurriendo 10 y 5 minutos después De que el diputado del Parlamento Nacional, el presidente de la Asamblea, se aseguramentara como presidente encargado del país Siguiendo el artículo 233 de la Constitución Posterior a ello, al detenido de los venezolanos Situirlo en el artículo 333 y 350 que es discutir o velar Porque esta Constitución no pierda presencia o no sea vulnerada Posterior a ello, está ocurriendo esta manifestación Se repite el escenario del año 2017 también de esta zona Que fue vulnerada o que fue testigo de muchos enfrentamientos Mejor dicho entre manifestantes que se ponen en el gobierno de Nicolás Maduro Y funcionarios policiales, PNB o Guardia Nacional Bolivariana Recordemos que le han hecho un llamado reiterado A la Fuerza Armada Nacional para que se coloque del lado de la Constitución Y para que deje de usar las armas en contra de quienes defienden la Constitución Sin embargo, la actuación que estamos en el día de hoy Es la misma que hemos visto en años o en épocas anteriores en este país Y así que tienes alguna pregunta desde el estudio María, conocer el perímetro en el que se extiende esta situación irregular Esta...